El periodista Álvaro Navarro es el director de Artículo 66, uno de los medios de comunicación nicaragüenses más leídos en Internet. Navarro considera que una nueva ley de telecomunicaciones que se discute en la Asamblea Nacional de Nicaragua busca controlar el acceso de la ciudadanía a estas plataformas. Esto es algo que se ha venido esperando ya desde hace mucho tiempo. En realidad que bastante se ha tardado la dictadura en no operar en contra de los medios digitales porque tiene el control de todo. Los diputados oficialistas y sus aliados en el Parlamento buscan aprobar la iniciativa Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, la que le permitiría al gobierno regular el contenido en Internet. Lo que quiere hacer es que con esta ley regular a los que transmiten estas noticias o los que transmiten contenido, todo lo que significa crear contenido, ellos lo van a regular. El oficialismo asegura que la legislación es en beneficio de los ciudadanos. El Estado tiene la obligación de promover, facilitar y regular la prestación de los servicios públicos básicos a la población, entre ellos las comunicaciones. Sin embargo, los medios digitales independientes consideran que el gobierno busca ampliar la censura. Y la alternativa que tenemos en principio son las redes sociales, es la diversificación de las audiencias, es el canal de YouTube, es entrarle a nuevas herramientas digitales como Twitch, como los podcasts, por ejemplo, que nosotros los estamos haciendo. En Nicaragua, los últimos medios independientes que quedan son los digitales, tras el cierre de todos los periódicos, así como las radios y televisoras críticas del gobierno. Donaldo Hernández, Voz de América.